Música Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas Super Cerámico, cerámicos, griferías, sanitarios, hidromasajes y amoblamientos Mendoza 326 Sur, teléfono 424 33 44, Rawson La Casa del Vidrio, calidad, seriedad y garantía Avenida Rioja 1080 Sur, teléfono 427 22 86 Ruiz Olal de Rawson, todo para el hogar, la industria y el comercio Mendoza 4331 Sur, teléfono 428 75 75, Rawson Alutec Carpintería de Aluminio Mantenemos los precios del año 2013 para los planes Procrear Avenida Rioja 1060 Norte, teléfono 427 70 66 Aberturas Gunela, prestigio y calidad Mendoza 4265 Sur, teléfono 424 09 64, Rawson Maderera Camilleri, somos especialistas en vigas laminadas Mendoza 2118 Sur, teléfono 427 22 74 Dexa, distribuidora eléctrica de Causete Sociedad Anónima Todo el esfuerzo por la energía del Este San Juanino Ministerio de Infraestructura, gobierno de la provincia de San Juan Las siguientes empresas se suman a la celebración del centésimo sexto aniversario del departamento Rivadavia Rivadavia es nuestra casa, su gente nuestros vecinos Lomanegra saluda a la comunidad de Rivadavia por su centésimo sexto aniversario Lomanegra, construyendo el país con responsabilidad Hiperlet Argentina, Avenida Rawson 169 Sur, teléfono 422 56 87 Cuyo materiales SRL, cañería y accesorios para agua, cloacas, riego y gas Lateral de Circumalación Norte 262 Este, entre Tucumán y General Hacha, teléfono 427 70 55 Maderas DAE, prestigio y calidad Techos, vigas laminadas, pisos entablonados, maderas duras, rollizos y tirantería en general Mendoza 1969 Sur, teléfono 422 69 42, capital Si busca materiales eléctricos en San Juan, acérquese al mejor lugar Equimel Materiales Eléctricos, entre Ríos y Chile, teléfono 421 19 21 Continuamos en San Juan Construye y con esta charla con la señora intendente del municipio de Rivadavia La profesora Ana María López de Herrera Vamos a seguir conociendo de las obras que está haciendo el municipio Y de la serie de actividades que tienen previstas para estos 106 años de Rivadavia Continuando con todas las obras que estamos haciendo Tanto en la parte social como comunitaria, también del área deportiva Tenemos preparado para este evento especialmente Justamente un festival de coros, que es el día 26 Que se va a hacer en el auditorium Donde van a participar los chicos de los coros de todas las escuelas del departamento de Rivadavia Tanto estatales como privadas Esto es muy bueno porque habla de una integración genuina, ¿no es cierto? También tenemos la escuela orquesta La escuela integral orquesta Donde también tenemos chicos de todo el departamento de Rivadavia Que estamos trabajando en este acuerdo, convenio que hicimos con la fundación del Banco San Juan Donde están aprendiendo un instrumento, en este momento es de cuerda Y es muy bonito ver cómo ellos están interpretando El día 21, que es el día 25, que es el día del aniversario Es el día de, vamos a hacer una misa Al finalizar la misa, hacemos una presentación Del avance de nuestros chicos de la escuela orquesta También tenemos otra realidad En Rivadavia que descubrimos que la mayoría de los barrios nuevos No tenían nombres las calles Hablaban de manzana De departamento tal, casa tal de tal manzana Y esto dificultaba mucho Obviamente tanto una emergencia O al mismo correo Para poder ubicarlo a la familia Así que nos pusimos a trabajar con el consejo y las uniones vecinales Para que ellos elijan su nombre de calle Es así que vamos a inaugurar ahora El barrio Atza 4 Que ya tiene sus nombres Están aprobadas por el consejo Los barrios portales El barrio también del Bono Green Que también tiene inaugurado Tiene los nombres puestos por sus propios vecinos Digo, calles y espacios verdes Mucho tiene que ver, por ejemplo, en este caso Con gente de la sanidad Médicos profesionales destacados En los portales, bueno, hay músicos destacados Que han elegido los vecinos Y en otro, bueno, tienen que ver con flores Con nombres de plantas De acuerdo a cuál es su predisposición También quiero hablar de los talleres Que estamos nosotros trabajando En el mismo municipio Tenemos los talleres, por ejemplo, de danzas Talleres Con esos hacemos intervenciones en cada una de las fiestas Estamos realizando intervención No solamente aquí en la Avenida Libertador Sino también en la esquina colorada En cada una de las esquinas emblemáticas de Rivadavia Hacemos una intervención Donde mostramos la danza También tenemos las clases de pintura También de idioma, de inglés Donde cada tanto la comunidad está participando Y ellos están expresando lo que están realizando También con nuestros emprendedores Las microempresas También estamos haciendo Todos los días sábados Aquí frente al predio ferial Estamos haciendo una exposición Que esto hace que, bueno, la gente también pueda aprovechar Estos precios, digo, esta feria De productos que son artesanales Y de microemprendedores del departamento de Rivadavia También quiero contar dos cosas muy buenas para nosotros A ver, en la zona de la quebrada Lo que hoy es la hostería y la cava La provincia tiene un proyecto Que ya lo han aprobado Y que, bueno, prontamente va a trabajar Sobre ese proyecto Que tiene que ver con el Museo del Vino Es donde hoy está cerrada, tapeada Como quien dice, la hostería Y también la cava Pero está el Museo Einstein Más atrás Que ya hemos hablado Con la directora de museos Que nos ofreció Bueno, justamente Hacer un convenio Para que pase a Rivadavia Para su mantenimiento Sostenimiento y demás Cosa que nos parece muy importante Hablar de esta posición Digo, cultural Que nos va a enriquecer esta zona Y para eso estamos preparando también Más allá de todas las mejoras Que hicimos en el camping Donde hoy tenemos Tenemos justamente El monumento al ciclista Tenemos esa casita de piedra Le llamo yo Donde hoy la estamos reparando Porque ahí queremos hacer también Un lugar de recepción al turismo Un lugar de comida Un lugar de estar Un lugar que se pueda realmente Bueno, mostrar en toda la parte ambiental De una zona tan bonita Que en el verano la intervenimos Con las fiestas que hacemos En el Jardín de los Poetas Que además ahí incluye también Un trabajo lindo Que es el de la primera usina hidroeléctrica Que tuvo San Juan en el 1910 El mirador que tiene enfrente Que es lo que me permite ver El escudo que tengo Y todo el valle de Tulum Es una zona muy linda Pero bueno Hay que intervenirlos con recursos Que de repente No es fácil Porque no los tenemos Entonces bueno A esta zona Que es una zona Donde no tenemos vecinos Como quien dice Y tenemos que trabajarlo Lo hacemos mucho Con las instituciones Y ahí están colaborando Las instituciones privadas Que son los que tienen la bodega Que tienen la fábrica de aceite Y demás Como también con Loma Negra Con quien estamos trabajando Con bastante En bastantes barrios ¿No es cierto? De esa zona Para poder ir cambiando Parte de ese lugar Y que sea más receptivo Lo mismo estamos haciendo En el Parque Faunístico Tratar de que haya Un lugar de recepción Para el turismo Y para el que pasa ¿No es cierto? Que toda esa es una zona Muy bonita La Ruta del Sol Y una vez que se inaugure Es una zona que va a quedar Muy buena Muy linda Pero bueno Hay que empezar ahora A ponerle una infraestructura Para receptar al turismo Y que tenga también además Bueno Saber dónde está Qué es lo que tenemos Qué es el Parque Faunístico Hablar ahí De tener por lo menos Un souvenir Por eso hemos iniciado también Un concurso fotográfico Con los animales Para que los chicos Se lleven de recuerdo Y lo más importante Cómo culminamos Toda esta fecha Con todas estas inauguraciones O reconocimientos O puesta en valor De las cosas que tenemos En Rivadavia Lo más importante Es el desfile del día 30 Es un desfile Cívico-militar Ya lo hicimos el año pasado En la zona sur De Rivadavia En Jardín Policial Hoy lo hacemos En Marquesado Y seguiremos rotando Todos los años Para que cada localidad Tenga el desfile Cívico-militar Donde van a participar Las escuelas de la zona Los abanderados Del resto del departamento Y todas las instituciones De la comunidad Las instituciones civiles De la comunidad Uniones vecinales Instituciones Centros de jubilado Digo ONG Y se cierra Con el desfile militar ¿No es cierto? Y también Las distintas áreas Del sector municipal Que participan Con la comunidad Esto nosotros Lo destacamos Porque bueno Tiene que ver Con lo que hace Van hasta nuestros Emprendedores En la plaza también Tiene que ver Con lo que hace A Rivadavia La forma de trabajo De la gestión participativa De qué manera Nos involucramos Y nos comprometemos A ambas partes El vecino Con la gestión Institucional Este desfile Es a partir de las 11 La idea es Que después Podamos tener A lo mejor Una vez que culmine El desfile Para que sea Una jornada agradable Algún número artístico Para que el de la zona O el que se quiera quedar Puede estar Y hemos invitado también A las uniones vecinales A los microemprendedores Que quieran estar Que lleven lo suyo Para que la gente Que nos visite Si desea quedarse También pueda tener Algo para Consumir Y por supuesto Pasar una jornada Más agradable A mis vecinos de Rivadavia Una vecina más No como jefa territorial Digo De la municipalidad De Rivadavia La vecina Del hermoso departamento De Rivadavia Que lo hemos hecho Entre todos Gracias a la colaboración De ustedes Y el trabajo nuestro A Rivadavia No le falta nada Le falta que Lo creamos un poquito más Porque la gente Aprecia Mira y ve Todo lo que Rivadavia Tiene en su potencial No solamente La frescura No solamente La posibilidad De crear Más y mejores barrios La posibilidad Del verde Que el habano Nuestra hace mucha falta Claro que sí Pero entre todos Podemos hacerlo Rivadavia No solamente Es que esté cambiando Es que está cambiando Para mucho mejor Y esto es muy bueno Esto es bueno Porque el trabajo se ve El trabajo se nota Todo el esfuerzo Que le pusimos En los primeros años De gestión Hoy felizmente Empezamos a verlo Y yo estoy feliz Feliz porque esto se ve Feliz porque al vecino Se le responde En la medida Que podemos hacerlo En forma conjunta Solos no se puede Y me faltan muchas cosas Más por hacer Pero las quiero seguir Haciendo juntas Muchas gracias Feliz cumpleaños Feliz 106 años No somos tan viejos Rivadavia Este 25 de agosto Rivadavia cumple 106 años Y los festeja Con 10 días De actividades Recreativas Deportivas Culturales E inauguración de obras Del 21 al 30 de agosto Estás invitado Rivadavia es tu lugar Rivadavia Compromiso de todos Ana María Intendenta De esta manera Llegamos al final De esta edición De San Juan Construye Agradeciéndole a la señora intendente Del departamento de Rivadavia La profesora Ana María López de Herrera Por su participación Queremos saludar A todos los habitantes Del departamento de Rivadavia Que mañana Estarán De aniversario Pero que ya comenzaron Los festejos Y van a durar Hasta el día 30 Sábado 30 Donde va a culminar Esta serie De festejos Con un desfile Cívico-militar Allí en la localidad De Marquesado Felicidades Rivadavia Nosotros vamos a reencontrarnos El próximo domingo A partir de las 12 horas Como todos los domingos Mi nombre es Javier Recavarren Y recuerde que puede comunicarse Con nosotros Telefónicamente O vía Facebook A San Juan Construye Puede buscarnos Con el mismo nombre En el canal YouTube Para ver los programas Ya emitidos Hasta el domingo que viene Pero no se vaya Quédese aquí Con la programación De Canal 5 Telesol La Florida ¡Gracias! ¡Gracias!